La tradicional Expoferia del Tamal de Arroz en Buenos Aires de Punta Arenas generó un respiro económico al comercio local y varias organizaciones de bien social. Esta actividad que se realiza en Buenos Aires de Punta Arenas no solo son conciertos, también tiene que ver con eventos culturales, deportivos como el Circuito Alcalde, exposición de productos de los emprendedores, hacer rafting en el río Grande del Térraba y definitivamente esto significó un respiro económico y un momento de diversión y coinonía entre los participantes. Muy interesante, para mí es una experiencia nueva porque siempre solo de masa he hecho, pero hoy me identifiqué con Buenos Aires porque quería saber qué era tener esa experiencia y me vine a participar, a concursar. ¿Cómo has visto la actividad? Muy bonita. ¿La iniciativa de la municipalidad de esta Expoferia? ¿Qué opinas? Muy bonita, es un acontecimiento que hay que rescatar porque ya se están perdiendo estas costumbres. Las ganadoras al mejor tamal de arroz 2021 fueron, tercer lugar para María Elena Zúñiga Mora de Buenos Aires, segundo lugar para Marlene Loría Loría del Ceibo de Buenos Aires y el primer lugar para Andrea Murillo Mena de Bajo el Remorino. Es mi primera vez concursando, no me lo esperaba, lloré de la felicidad porque sinceramente no me lo esperaba, no creí que fuera a ser la ganadora, había concursantes que tienen tiempo de hacer tamales y que son buenísimos, entonces sinceramente no me lo esperaba. ¿Cómo has visto la actividad a pesar del aporo reducido de participación, todo lo que es el COVID, pero en sí la Expoferia del Tamal? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué puedes opinar de eso? Bueno, a pesar de la situación que estamos viviendo, pero se ha hecho con mucho orden, siempre siguiendo las reglas, siempre mascarilla, andar uno bien protegido y también obedeciendo lo que mandan, entonces creo que ha sido muy bonito y hasta el momento muy bien.